Texas Instruments ha logrado conseguir 4,600 millones en subvenciones gracias a la ley de chips. Con lo cual nos estamos acercando al punto cúlmine de esta política. Una vez más la ejecución va a estar en el centro. No es así. Así es. Antes habías mencionado un escenario donde la gente hablaría con un refrigerador, pero eso está muy desconectado de la realidad. Manus, en lo que respecta a los chips tradicionales y las heladeras, es Texas Instruments quien fabrica los chips que van en los refrigeradores y los teléfonos. Y esa es una parte interesante de la historia, porque el dinero de la ley de chips, que son unos 39 mil millones, no solo va hacia los chips avanzados, sino también a los fabricantes tradicionales. En términos de implementación, tal como has dicho, tendrán que saber gastarlos sabiamente. Están construyendo una fábrica en Utah, dos en Texas, y recibieron un premio de 4,600 millones. Pero también podrían obtener otros 8 mil millones en créditos fiscales. Con lo cual estamos ya en la fase final de la ley de chips y se espera que termine a fin de año. Texas Instruments planea invertir más de 40 mil millones de dólares en la nueva expansión para producir estos chips tradicionales en Estados Unidos. Ya que para varios funcionarios allí y en la Unión Europea, la incursión de China en el sector de chips es preocupante.